La papel, pasión de Cristo, lo colgaré como un Jesús. La papel, pasión de Cristo, lo colgaré como un Jesús. La papel, pasión de Cristo, lo colgaré como un Jesús. La papel, pasión de Cristo, lo colgaré como un Jesús. La papel, pasión de Cristo, lo colgaré como un Jesús. La papel, pasión de Cristo, lo colgaré como un Jesús. La papel, pasión de Cristo. La papel, pasión de Cristo, lo colgaré como un Jesús. La papel, pasión de Cristo.